Música Olé, olá, se un chiamo la santa e cera, olé, olá, lo saluto di nostra vita Olé, olá, se un chiamo la santa e cera, olé, olá, lo saluto di nostra vita Pero como son mi cari, pero como son mi cari, se un chiamo la santa e cera Me gusta vivir la vita, me gusta vivir la noche Me gusta tocar guitarra, me gusta cantare suata Los anonimos me acompañan, cuando canto mi cancion Olé, olá, se un chiamo la santa e cera, olé, olá, lo saluto di nostra vita Olé, olá, se un chiamo la santa e cera, olé, olá, lo saluto di nostra vita Olé, olá, olá, se un chiamo la santa e cera, olá, lo saluto di nostra vita Olé, olá, se un chiamo la santa e cera, olé, olé, olá Olé, olá, se un chiamo la santa e cera, olé, 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 olé o находione Olé, 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 olé Y todos los enganillados Ahí, con toququil... Și voy Oh, he, oh, la C'est incendio para tercera Oh, he, oh, la Lozano limos a... Cwta, ahí, voy Oh, he, oh, la C'est incendio para tercera Voy Oh, he, oh, la Lozano limos a... O, he, oh, la C'est incendio para tercera Oh, he, oh, la Lozano limos a... ¡Gracias!